En mi rancho, sin mi potro, patas blancas Lo jugueteaba mi padre, que yo me montaba en mantas Agarrando a su cintura, mordiábamos la barranca Cuando cumplí los siete años, el potro fue mi regalo Como ya de sombrecito, y montando no eres malo Me acorrelo a las llanuras, no más no debes cansarlo Pero los malos vecinos, del rancho las aguirillas Me abrendaron la mangana, tirándome de la silla Y se llevaron mi potro, paludro a la mujer